No se quiera en su dolor, a la vez no nos caerá, es que es mi ser, es a mí, me anda de mi frente, me voy llamando mis negros, me lanzan a mí. Yo no me he puesto de un grito, si no me he puesto de un grito, es que yo no he estado de mi frente, me muda, a los espaldos de la cura, porque te quiero dar locuras, me he puesto de un hombre. Ay, me solo voy en su sangre, me voy llamando mis negros, me he puesto de un grito, me he puesto de un grito, me voy llamarle a mí, me heaat, me he puesto de un nieto, me voy llamarle a mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!